empieza a repartir una milla y un octavo, ocho participantes, salieron las competidoras a luchar por la victoria, excelente la salida para todas las participantes, con mucha velocidad, Sosiet, sale a tomar la primera posición con Florent Gerud, presiona por dentro, Blue Stride desde el segundo, en el tercero, viene por la parte exterior de la pista, en el cuarto se acomoda a Wade Active Night, seguidamente en el quinto, viene corriendo Secret O, sexto puesto para Malatat, el séptimo es para Ness, último puesto para la Claryer, parcial, cómodo de 23 segundos, nueve centésimas, Sosiet al frente, Sears Resol, a un cuerpo no la deja escapar desde el segundo, Blue Stride, la Argentina corre pegada al riel en el tercero, en el cuarto, medio cuerpo de esta, viene corriendo Wade Active Night, se agrupan las posiciones, apura el paso, Secret O, hace lo propio Ness, dejan el séptimo puesto a Malatat, último para Claryer, 47 con 29 para la media milla, parcial, cómodo de competencias, y sigue al frente, Sosiet, medio cuerpo para Sears Resol, apura el paso, Secret O por fuera con Luis Saez, y viene pasando de un viaje al primer puesto, tiene que apurar ir a Ortiz con Ness, y viene pasando al segundo, otra que trata de atropellar es Malatat, y se ve muy bien, Claryer, pregado al riel, viene pasando de un viaje al sexto, cuando vienen al giro de la última curva, está Secret O al frente, Ness presiona, hace lo propio la Argentina, Blue Stride por fuera, en la entrada de la recta final, también Malatat, domina, Blue Stride por fuera, con Héctor Berríos, la de Argentina tratando de sorprender al mundo, Claryer vuela por dentro, hace lo propio por fuera Malatat, Blue Stride al frente, en gran carrera, Malatat y Claryer, Claryer, Malatat, Blue Stride, final dramático. ¡No!